Tú te vas, yo puedo entenderte La verdad, no pienso detenerte Sé que ahora, difícil será amarlo Los dos, rompimos ese pacto Decepciones, traiciones, mis pedas, quiso separarnos Sé que ahora, no podremos perdonarnos Y ahora mis versos, no son para ti Sé que tus besos, nunca fueron para mí Llegó en la boca, el sabor de tu piel Voy a borrarla, con otra hojita ¡Échale, Batman! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás, tóxica? Los dos, rompimos ese pacto Tú y yo, decepciones, traiciones, mis pedas, quiso separarnos Sé que ahora, no podremos perdonarnos Ahora mis versos, no son para ti Sé que tus besos, nunca fueron para mí Llegó en la boca, el sabor de tu piel Voy a borrarla, con otra mujer Voy a borrarla, con un asil Voy a borrarla, con otra mujer ¡Sinaloa! ¡Gracias!